Ahí, espero un momento que ya lo voy a ubicar, lo voy a ubicar y le voy a dar audio para que lo escuche la gente. Ahí está, perfecto, por acá le ponemos el nombre. Muy bien, ¿cómo anda doctor Aranda? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy contento Gabriel, bien, bien. Bueno, ¿cómo amaneció el ensueño allí? Hubo un día fresco ayer, ¿no? Ayer, estos días ha estado con viento y sudestada, pero increíblemente la gente que viene al lugar se instala, va en vehículo, se instala y hasta bajan hasta cerca del agua allí, con cualquier temperatura, igual disfrutan mucho. Hay mucha concurrencia de gente. ¿Podés bajar a la playa con vehículos ahí? No, no, no se puede, eso está prohibido. Tampoco con mascotas, salvo lugares habilitados. Que los habilitaron a un costado de la playa, ¿no me habías contado? Sí, en el caso del balneario El Ensueño, El Ensueño es la última playa sobre la costa y hay una distancia de 5 kilómetros hasta Puerto Platero. El Ensueño es la última playa entre Artillero, Santana, Platero. Y quiere decir que posterior a Platero hay una zona rural y esa playa está habilitada para mascotas. Se están haciendo las primeras experiencias. Hasta ahora no ha habido inconvenientes de ninguna naturaleza. Así que pienso que a largo plazo habrá un trabajo más educativo de los propios tenedores y de los vecinos. Contame por dónde pasan tus reflexiones del día de hoy. Viste que arrancamos hoy un poco más temprano porque teníamos mucha información y arrancamos con una sesión, con una audiencia en el juzgado. Tempranito nomás porque por el tema de la desaparición de 110 restos ahí en el cementerio. Hay una denuncia que vienen llevando Juan Franchi y Eber Márquez y que hoy tuvo una nueva instancia y se va a saber a ver qué le contesta la intendencia respecto al detalle ese. Y además, hace un ratito nada más, antes que tú, lo tuvimos al historiador Gonzalo Parodi con una propuesta muy interesante. Se vienen ahora los festejos de los 208 años de la fundación de Carmelo, ahora el 12 de febrero. Pero Gonzalo Parodi dice que en realidad, coincidiendo con Carolina Cose en Montevideo, que dice que la instalación de las ciudades son parte de un proceso, Gonzalo dice que en realidad cuando se firmó, Artigas firmó en 1816 la fundación del pueblo de las vacas, el traslado del pueblo de las vacas, acá no había nadie, que en realidad los primeros pobladores y los primeros cosos son de 1822. Y pone una fecha que fue cuando se determina que el nombre pase a ser Pueblo del Carmen o Pueblo del Carmelo. Así que hay una polémica acá en el pueblo sobre eso. Nosotros lo publicamos el sábado en el trabajo de Gonzalo en el Semanario Ineco y a partir de ahí se armaba un lío bárbaro. Así que está para conversar. Contame, Ricardo. Lo que quiero reflexionar, Gabriel, y que me estoy muy preocupado, porque es algo sobre lo cual no tengo ninguna posibilidad de cambiar lo que hay. Día tras día, los principales dirigentes políticos del país se mandan misiles unos a otros diciendo cosas para desmejorar al contrincante político. Y yo como ciudadano siento que eso no le hace ningún aporte a la democracia, no hace ningún aporte a la convivencia, no hace ningún aporte de ninguna naturaleza. que discuta por si con el presidente, delgado con Carolina, la silba se manda esos golazos que se manda. Es muy, muy deprimente para una sociedad culta como es la uruguaya, es una sociedad que en muchos, la gente que hemos andado por ahí en el exterior, siempre hemos sentido un orgullo de nuestra educación, de nuestra convivencia, y hay que hacer una lucha pero frontal contra eso, que no se venga para Colonia, porque tenemos que discutir proyectos, ideas, pero no personas. A mí me gustaría mucho que tú armaras un equipo ahí para que en tertulias, para que en intercambio de opiniones podamos salir enriquecidos todos, porque obviamente que ninguna persona tiene toda la razón y el otro está absolutamente equivocado. Y entre esta confrontación, hay que hacer síntesis, hay que trabajar en temas muy grandes que tiene el departamento de Colonia, las inversiones, la faja costera, todo lo que es el tema del tránsito, el tema que tú planteas ahí de los cementerios, una nueva administración tiene que tener una mirada desde los derechos humanos en los cementerios. Acá hace poco en Tarariras, acá dije por la pertenencia, porque estuve muchos años viviendo en Tarariras, en un momento los restos los sacó una retroexcavadora, los pusieron todos embarrados, porque había llovido mucho, los pusieron en bolsas, nadie sabe si los restos le pertenecen a sus familiares, y entonces eso no puede suceder, no puede suceder bajo ningún punto de vista. Tiene que cambiar el sistema, tiene que informatizarse, tiene que haber muchos controles, no hay posibilidad que algo tan sagrado como son los restos físicos de los seres queridos, haya algún tipo de duda respecto a si están ahí o están en otro lado. Y como esto ya es repetido, yo creo que hay que hacer un proyecto para que las necrópolis del departamento de Colonia tengan personal calificado, tengan red, tengan una comunicación con la ciudadanía mucho más amigable, porque muchas veces no es amigable la comunicación desde la administración con el vecino que no sabe, que está dolido, que va a preguntar, que hay que explicarle con amor, con cariño, no desde el punto de vista del que parece que tiene el poder y el vecino tiene que acatar lo que el administrativo le dice. Eso no puede suceder más. Estamos en este siglo nuevo y hay que tener prácticas nuevas, hay algunas prácticas, la necrópolis que vienen de mucho tiempo atrás. Hay personas que tienen mucho conocimiento, funcionarios, y si ese funcionario está enfermo, deja de trabajar, o tiene algún percance, se arma un lío muy grande. Totalmente. Entonces, la idea mía siempre es que nos superemos a nosotros. mañana viene una delegación, la dirección del Frente Amplio a hablar conmigo y con Mota, porque fuimos en algún momento candidatos por el Frente Amplio a la intendencia. Entonces, dentro del paquete de temas que yo le voy a plantear están estos temas que tenemos que profesionalizarnos. no puede haber todólogos, personas que sepan de todo. Hay que empezar a trabajar con aquellas personas que tienen alguna especialización y empezar a especializar en áreas de trabajo y presentarle a la ciudadanía una serie de 10, 15, 20 temas que si el gobierno pertenece al Frente Amplio se van a hacer inmediatamente. Entonces serán charlas para enriquecerse. Vos sabés que, si nosotros estamos trabajando en el tema de los debates, estamos en eso, algo vamos a hacer. Pero el viernes, el viernes estuvo por acá la alcaldesa Alicia Espíndola, ahora vamos a pasar las declaraciones, las vamos a repetir, porque también se generó una polémica muy grande a partir de lo que dijo la alcaldesa de Carmelo, Alicia Espíndola, que dijo que para ser sincera ella como concejal había trabajado mucho mejor durante el gobierno del Frente Amplio que ahora dentro de su propio partido nacional, dentro de la función. Entonces, eso tiene que ver con que con algo que pasa en los lugares donde los gobiernos son eternos desde hace muchos tantos años que se produce un desgaste natural. Hoy el modelo que yo lo he venido diciendo muchas veces, el modelo de la Intendencia de Colonia, para mí es un modelo que está agotado. Está agotado en sí mismo, está agotado, hay que buscar una cosa nueva y ahí hay una responsabilidad grande de la oposición porque no aparece, no muestra una cosa nueva tampoco. Y Alicia Espíndola, con mucha sinceridad, cuenta desde su experiencia personal algo que le puede pasar a cualquier dirigente donde desde hace tantos años está el mismo partido, que es el desgaste, la jugamos de taquito porque en total somos todos del mismo partido, si no lo hacemos no pasa nada, le ponemos un poquito más de querosena al bitumen porque en total lo diluimos un poquito porque en total no pasa nada. Es decir, hay una tarea para discutir en el Departamento de Colonia vinculada a la gestión que me parece que está bueno que desde la oposición se pongan a discutirlo de una vez por todas porque hasta ahora no ofrecen alternativas. Voy a decir que están trabajando en eso, Ricardo. Tiene un problema el Frente Amplio, Gabriel, dentro de los muchos problemas que tiene. El Frente, vamos a decir una cosa para confrontar un poquito con la idea tuya. El Frente ha venido en constante crecimiento desde que yo tengo un sobre razón, desde que en la Junta Departamental había uno o dos ediles desde esa época del Nero Fernández, de Justo de Fago, de La Por, de aquellos primeros ediles ha ido un crecimiento sostenido y ha estado en una meseta que no es nada despreciable porque estamos hablando de 30, 35 mil voluntades que votan en el Frente Amplio en el Departamento de Colonia para situar porque el Frente, dentro de los muchos problemas que tiene, tiene un problema de comunicación. El Frente, en el Departamento, su dirigente y su dirigencia y su militante están haciendo actividades constantes, no las comunican, no las publicitan y muchas veces las actividades que desarrollan tienen más que ver con lo interno que con con el Departamento de Colonia. Pero bueno, eso es otro tema. Y yo, mira, estuve revisando ahora estos últimos días información respecto a lo que iban a ser los candidatos del oficialismo con el carnaval y todo y yo no he sentido a ninguno de los candidatos hacer un análisis de cómo está la Intendencia de Colonia, cómo están sus números, cómo están sus obras, cómo está la parte administrativa que es un caos, caos dicho por el Tribunal de Cuentas, ¿no? En sus observaciones que vienen por miles. Entonces, tú no me podés decir que María de Lima va a venir al departamento y lo va a cambiar porque sin, para que María de Lima cambie el departamento tiene que salir del Partido Nacional porque con ese Partido Nacional que está en este momento, en este momento está haciendo ingresar personas a dedo continuamente a militantes, a los hermanos de los militantes, a los tíos de los militantes, a los otros les contrata el tractor y a los otros les contrata el camión, es decir, una gran montaña de dinero usada solamente para lo político partidario del partido que está gobernando. No han inventado la pólvora, pero ellos sí que tienen que hacer una gran autocrítica porque el Frente no ha sido gobierno, no tiene que autocriticarse de nada. El Frente lo que no ha podido es poner en la mesa de debate los grandes temas a debatir como el de tránsito, como incluso la inseguridad pública, uno dice seguridad pública pero es la inseguridad pública que marcan los analistas nacionales como la principal preocupación de los uruguayos el tema de la inseguridad pública, es decir, que el gobierno que vino con todas las pilas cargadas a trabajar en ese tema ha pasado casi su totalidad de gobierno y no ha podido con un tema que es política de Estado, todo el mundo lo sabe eso, así que hay que trabajar mucho más mancomunadamente con proyectos en común, todos, el frente se ha equivocado, el partido de coalición no ha podido resolver ese tema y bueno, ¿qué es lo que se le va a proponer al departamento de Colonia, a los vecinos del departamento de Colonia en estos cinco años para el departamento de Colonia? En Tararira es toda la semana hurto de motos, toda la semana, todas las semanas hurtos en casa de familia, eso no existía, desde ahora de hace muy poco tiempo, ahora no hay posibilidad de hacer prevención, de hacer trabajo de investigación, es un mal endémico que ya tenemos que resignarnos a que es así para toda la vida, yo no me resigno a que las cosas sucedan de esa manera, entonces de todas esas cosas tiene que hablar el Frente Amplio, de todas esas cosas. de acuerdo con los grandes temas del departamento y luego bajarlos a las ciudades y pueblos para tratarlo con los pobladores, un saludo al doctor Ricardo Aranda, Roberto, acá de Carmero, que te manda un mensaje, de acuerdo con lo que vos decís y que hay que discutirlo en los pueblos, ¿no? con la gente. Sí, y sobre todo, Gabriel, para los Frente Amplistas hay que discutirlos con los que no son Frente Amplistas, pero los que son Frente Amplistas van a votar al Frente y yo creo que el tema del Frente ni siquiera son los candidatos porque fíjate que el Frente ha tenido enormes candidatos como en el caso de Román Cipollini, de Brutman, de Mota, ha tenido enormes candidatos, no es por ahí, para mí el Frente está un poco apagado en su dirigencia departamental y en su dirigencia de los que lideran las listas, que tiene una cantidad importante de listas que tienen que salir al ruedo, tienen que opinar, tienen que proponer, yo digo, el tema de la faja costera que habló Abelino en un medio de comunicación y todo lo que dice allí no es nada cierto lo que dice, salvo lo que lo que transmite que el gobierno nacional le está dando para está permitiendo parcelar sobre la costa y la intendencia no se entera, salvo eso que dijo, lo demás no es nada, nada se acerca a la realidad. entonces, si hay espacios en los medios de comunicación para los debates va a estar buenísimo y debates incluso dentro de una misma fuerza política porque las diferencias, diferentes posiciones ayudan a mirar los temas desde diferentes ángulos, así que a mí me parece que por ese lado Gabriel hay que hacer un gran esfuerzo pero un gran esfuerzo para que las normas que existen en el departamento se cumplan, normas de higiene, las normas de piroteña sonora, las normas donde no se puede colgar en los árboles ni pegar ni clavar ningún tipo de elementos y acá los balnearios está absolutamente invadido por publicidad pegada en los árboles y las autoridades no ejercen el poder de contralor y de sanción. Entonces, hay que trabajar mucho, la junta departamental está muy dormida, no hablo de los ediles, la junta en su tarea de contralor, la tarea que le asigna la constitución legislar y controlar. No controla, no controla, no denuncia, salvo algunos ediles. Vamos a hablar en un rato con el edil Juan Pablo Roseli sobre eso, en un ratito nada más. Bueno, ahí para Juan Pablo los temas de acá, de la zona, todo lo que tiene que ver con higiene, todo lo que tiene que ver con no bajar con que le compete a prefectura, todos los temas que son de una tragedia sin antecedentes de lo que pasa en los municipios. Es un caos administrativo, no se cumplen las normas de reglamentación de la junta departamental ni de la ley nacional, no se cumplen. Las compras no se hacen mediante los mecanismos que tienen que hacerse, entonces por ahí hay mucho para trabajar, mucho para trabajar y hay lugar para todo, hay espacio para todo, no hay que sumarse, no hay que ir sobre las personas, sobre los dirigentes y es el departamento más lindo que hay en el Uruguay, es el nuestro y hay que mejorarlo. Te mando un abrazo grande. No tengo ninguna duda, te mando un abrazo grande, Ricardo, desde el paraíso del ensueño, te mando un abrazo, nos vemos en cualquier momento. Chau, chau. De esta forma entonces hablábamos con el doctor Ricardo Aranda sobre lo que ocurre, bueno, su sentir, esta columna semanal que nos hace Ricardo que siempre nos congratula con muchísima información y con unos puntos de vista muy, muy interesantes. Nosotros nos vamos, nos vamos a la pausa comercial y volvemos, volvemos enseguida con más información porque hay de todo hoy, hay de todo, en un ratito nada más lo recibimos al Edil Juan Pablo Roseli, vamos a hablar, a ver, vamos a hablar, le digo enseguida, vamos a hablar de la Junta Departamental, hoy es el aniversario, por eso lo invitamos, aniversario del Frente Amplio, pero ya vamos a aprovechar para hablar de un montón de cosas. Hacemos la pausa y volvemos enseguida porque tenemos mucho más que da hablar de la fiesta de la uva, recuérdenos, volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. Hay una esquina en Carmelo que se ve muy bien, óptica florida, en la esquina de 19 de abril, Ignacio Barrios, la mejor visión con una atención personalizada, toda la gama de bifocales, lentes de lejos y de cerca, anteojos de sol polarizados, todos con filtro UV y antirreflejo, tenemos la mejor tecnología en lentes de contacto para su mayor comodidad. Trabajamos con Rodenstock, Hickey y Sirena. Óptica florida, en 19 de abril, Ignacio Barrios, la esquina de Carmelo que se ve muy bien. Marcelo Vico Automóviles, las marcas más reconocidas del mercado, Nissan, Renault, Peugeot y Citroën, las puede encontrar en Carmelo. Pase por nuestro salón y vea los últimos modelos del mercado, unidades cero kilómetro y los mejores usados, con la confianza y la seriedad que le ofrece Marcelo Vico Automóviles. Recuerde, Nissan, Renault, Peugeot y Citroën las encuentra en Sarandí 639 en Carmelo. Consulte por el celular 099-542-034. Centro Estético Reina Mamá, peluquería, uñas, depilación, joyería dental. Confía en las manos expertas y profesionales de Andrea para darle vida a tu cabello. Nuestra peluquera está lista para hacer realidad tus sueños capilares. Ella hará que te sientas radiante. Agendate al 096-101-289. 096-101-289. Centro Estético Reina Mamá. Venís una vez y volvés siempre. Búscanos en Facebook Reina Mamá. En Instagram Reina Mamá Carmelo. Reina Mamá. Centro Estético. En lo de Tere te esperamos desde las 5am todos los días del año para ofrecerte la calidad y variedad de todos nuestros productos. Panadería, bizcochería, sanduichería, roticería y cafetería para que puedas disfrutar de un rico café, de un chocolate o un cappuccino de exquisito aroma y sabor. Contamos con servicio de reparto a domicilio. Te llevamos el desayuno completo a tu casa a la hora que indiques. En lo de Tere te esperamos para servirte como te mereces. Uruguay entre Solís y Defensa en Carmelo. Teléfono 4542-249. 477.